Hello chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita y mi gente, como pudieron ver en el título y en la miniatura, hoy vamos a ir al cerro, cabrón, si escuchan un poco de aire o de ruido en el vídeo es porque está haciendo mucho viento, porque bueno, hay un poco de frío, entonces bueno, bueno, no es frío, es como un aire seco, tú sabes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que vamos a ir al cerro, quiero enseñarles cómo es el cerro, uno de los barrios más antiguos de aquí, de La Habana, y bueno, nada, es enseñarles porque mi escuela está en el cerro, entonces bueno, como mi escuela está en el cerro, creo que era mucho más fácil crearles contenidos, porque bueno, tengo que ir a la escuela, entregarle unos trabajos y eso, así que nada, estamos comenzando para la parada, a ver qué cogemos, y nada, seguimos andando y Chicos, bueno, miren, ya llegamos aquí al cerro y quiero enseñarles en qué calle estoy y enseñarles la otra para que, bueno, ustedes conozcan esto Si ven mis palabras así es porque hacen muchas veces, imagínate Miren, todo esto aquí es Carvajal Les voy a enseñar Carvajal Entonces, en esta intersección aquí, esta calle completa es Aguadulce Les voy a enseñar, miren Y como pueden ver, así son las casas aquí Déjenme un poquito más para que puedan ver mejor Miren, así son las casas aquí Este, mi gente, es un centro de personas con problemas psiquiátricos Ustedes saben, no hay carro de tanto Miren aquí, todas las casas Miren, hay casas de tres pisos Yo creo que nunca había visto una casa de tres pisos Pero bueno, miren Aquí tenemos a un agente de telecomunicaciones Seguimos caminando por aquí Para ponernos un poco en el contexto histórico, mi gente El cerro se fundó en 1803 Así mismo como lo oye hace muchísimos años Pero bueno, se fundó con la creación, pudiéramos decirlo así De la calzada del cerro Que pronto se las estaré enseñando mejor Seguramente muchísimos de ustedes han escuchado la frase El cerro tiene la llave Esto, chicos, se debe a que en el cerro Es como la entrada principal del agua a toda la ciudad de La Habana Y tiene un sistema de acueducto que todavía perdura hasta la actualidad Entonces, bueno, ya saben también Ahora, otro dato bien interesante de aquí del cerro, chicos Es que el cerro en el siglo XIX se convirtió en una zona residencial Pero de moda De la moda habanera en un lugar Donde, bueno, existían muchísimas como No monciones, pero sí, bueno Lujosas casas de personas que tenían, miren, dinero Ahora mismo no es así Pero bueno, en su momento era así Así que bueno, vamos a seguir caminando para seguirles enseñando a ustedes Miren, entonces ya salimos aquí de Carvajal Este es el inicio de Carvajal, miren, se los voy a enseñar Uy, gracias Entonces todo esto aquí es la calle Miren, miren aquí las edificaciones Para que vean Les voy a llevar ahora Miren, miren, aquí tenemos una agüita Y eso ahí adelante Es una parada Les digo Porque Yo lo sé porque bueno, aquí yo vengo a coger la guagua y todas esas cosas Miren, entonces todo esto aquí Como pueden ver, todo esto Todo esto aquí Todo esto, todo esto es la calzada del cerro Y bueno, aquí tenemos, miren El ministerio de salud Ay El ministerio de salud pública municipal del cerro Así que bueno, vamos a seguir caminando aquí A enseñarles Miren, entonces como les había dicho, miren ahí Que dice calzada del cerro Así que todo esto aquí Todo esto, todo esto Desculpame, pero todo esto aquí Es la calzada Recuerden que como les había dicho Con la calzada del cerro Comenzó la fundación del cerro En 1803 Así que bueno, vamos a caminar un poquito más por la calzada Para enseñarles a ustedes también Bueno, miren Entonces aquí Estamos caminando Recuerden que todo esto Aquí era agua dulce Vamos a ver Les digo la verdad Les declaro que yo no sé mucho aquí del cerro Yo he aprendido un poco más Porque bueno Estoy estudiando aquí Miren aquí Todas estas casas Y aquí miren Otro lugar Vamos a caminar para allá A ver, miren Para enseñarles la calzada del cerro A ver Y aquí miren Están arreglando el poste Aquí tenemos como un lugar donde venden Lo que serían viandas Estas cosas agro-precuarias Y aquí hay un coupé Eso Nada Y aquí miren Otro centro municipal Una guagua Ay, miren el coupé Miren Cerro Cerro Patria Ya saben Aquí hay una tienda Miren La tienda está aquí Miren Estoy aquí en la cafetería Daila En la cocina De Libia Y miren que bonito se ve esto aquí Ven Estoy aquí Aquí abajo Miren como se ve todo Y para acá atrás Miren También se ve Está súper bonito esto aquí Miren Miren esto aquí Miren Está bonito Bueno chicos Ya salimos Miren Mi pizza No Estamos en esta aquí Ahora me la voy a comer Está súper caliente Pero bueno Nada Estamos saliendo aquí Miren Ahora voy a ir para la escuela Tengo que estar ahí Estos de otro día Si se dan cuenta Lo digo Entonces díganme En el área de los comentarios Si les está gustando El cerro también Que si eres Una de las personas Que ha podido venir Aquí al cerro Y otra cosa Que quería hablarles Es que aquí Como se dan cuenta Las casas Y todo esto Hay casas modernas Pero bueno Hay casas Que no son Muy modernas Que presentan Todo este estilo Como colonial Y todo esto Entonces bueno Que al final Todo esto Es una característica De La Habana ¿No? Entonces Bueno nada Seguimos Caminando Hay negocios locales Como estos Y como estos Que bueno La verdad Si ustedes pueden venir Y comprar negocios locales Es muchísimo mejor Porque así bueno Hacen que aumente La economía De las personas Ahora mismo Estaba aquí en la casa Voy a coger el pegatorce Para irme Para mi casa Así que nada Espero que les haya gustado Mucho Este video También recuerden Recuerden Suscribirse Es bien importante Para mí Que le prendas A la campanita Que se cuentan Los botones de suscribirte Que es like Que comentes Y que compartas Espero que te haya gustado Mucho Y dime Que otro video Quieres ver Aquí en La Habana Porque tengo pensado Hacer Por lo menos Un video por mes Enseñando Barrios de La Habana Y eso Entiendes Ya fuimos Ya a Cojima Ya fuimos Aquí ahora Al cerro Dime Que otro barrio O que otro lugar Quisieras Que conociera yo Y que les enseñara Obviamente Ustedes Aquí De La Habana Así que nada Nos vemos en el próximo barrio Bye ¡Adiós!